Y bueno, estamos con un invitado que ha reventado las redes sociales y los medios de comunicación en todo nuestro país en este momento. Es un niño iquiqueño. Él se llama Agustín Saavedra y en esta ocasión lo tenemos junto a su padre Luis Saavedra porque él es un súper talento del fútbol que recién comienza. ¿Cómo estás Luis y cómo estás Agustín? Hola Karim, gusto saludarte. Hola, bien. Agustín, primero Luis, cuéntame rápido cómo es esto que el niño se hace tan popular por el tema del fútbol. ¿Cómo llega a destacarse en este deporte? Agustín empezó a hacer noticias el año pasado. El año pasado el Agustín firmó por la Universidad de Chile y fue noticia acá en el medio local. Y ahora este mes y este año ha sido noticia por el tema de que va a jugar a Barcelona. Entonces va a estar en Estados Unidos dos años jugando allá con ellos, entrenando, hasta que logre su ataque. El Peugeot pide en 12 años y de ahí sería la mesilla lo que es España. ¿Qué sientes tú como padre? ¿Qué más orgullo puedo tener sentir? Súper orgulloso, súper contento por él y apoyarlo en lo que él decide y lo que hace bien. Luis, ¿y tu vida? ¿Cómo la vas a tener que enfocar de acá en adelante? Porque él es un niño. Él es un niño. Todos sabemos que ya no está la madre. Entonces, ¿tienes que estar tú al lado de él o se van a tener que separar? ¿Cómo va a ser ese proceso? No, el proceso inicialmente nosotros vamos a estar dos años juntos, los tres, mis dos hijos, con Agustín en Estados Unidos y Orlando. Y hasta que llegue la oportunidad de que él pase a la mesilla a los 12 años, y ahí tendríamos que ver bien en España, ellos nos van a ser responsables, si ella se va al internado o efectivamente nos vamos todos a España. ¿Estás dispuesto? Sí, sí, de todas maneras, apoyando siempre. ¿Tú tienes dos hijos más? Sí, tengo una de 19 y yo uno de dos años y medio. Ya, la de 19, ahí decidirá si se va contigo o no. Ya está, está estudiando, está estudiando, tiene que terminar de estudiar primero. Ya, y el más chico me dijiste que tiene dos años y medio. Sí, dos años y medio. Ya, él tiene que estar donde estés tú. Sí. Él va a tener que ir donde vives. Entonces, si es que llegase a darse la situación que tienes que ir a vivir a Europa, se iría Agustín, tú y Milan, que es el más pequeño. Exacto. Ahora, a ti, a ti, Agustín, a ti, Agustín, ¿qué te ha pasado en este último tiempo de convertirte en una persona famosa que todo el mundo hable del talento que tienes, digamos? ¿Cuál, cuál, cuál ha sido lo que has sentido? ¿Qué has sentido? Oye, ¿qué te inspira a ti jugar a la pelota? ¿Qué sientes? ¿Sientes que el balón es algo que tú puedes dominar fácilmente más que otra persona? Porque yo creo que de alguna forma todos podemos jugar a la pelota, pero ¿qué va pasando en tu cabeza cuando vas detrás de la pelota? ¿Cómo logras dominarla al punto en que te llaman desde Europa? ¿Te enfocas en el arco? Nada, me enfoco en divertirme, ¿no? O sea, definitivamente en tu vida tú vas a ser futbolista. ¿O te gustaría también hacer otra cosa? Me gusta el fútbol y también me gusta el tenis. ¿Luis y Agustín juegas tenis también? Sí, me parece muy de jugar junto ahí a la cancha que está del Guayquiqui, donde están los militares. Ahí mandamos a Pulga de la Meña que nos afecta en las canchas. Si tuvieras que decidir entre el fútbol y el tenis, Agustín. Obviamente el fútbol. Obviamente el fútbol. Perfecto. Oye, ¿qué le dirías a todos los niños que tienen habilidades para el deporte? ¿Qué le puedes decir tú? Que también eres un niño y deben haber muchos otros niños que también les encanta jugar. ¿Qué les dirías? Un mensaje. Que nada es imposible. Ídolos. ¿A quién sigues? Uno internacional y uno chileno. Internacional, Mbappé. Y chileno, me gusta Montillo. Montillo. Aránguiz, me dijiste en un momento también. Aránguiz. También. No sé si todavía eres muy niño como para evaluar. ¿Cómo ves la calidad del fútbol chileno en este momento? O tú, Luis, que ya lo has acompañado a Estados Unidos a jugar y eso. El fútbol chileno está bien. Lo que le falta al fútbol chileno es comprometerse más con niños, con el fútbol formativo que va a ser la base de todos nosotros. Entonces, yo creo que por ahí pasa el tema de que los grupos europeos o de afuera están invirtiendo en niños que saben que en alguna oportunidad van a ser promesas. Entonces, yo creo que eso le falta al fútbol chileno. Creerse un poquito más en el cuento y aportar por los niños también. ¿Te imaginas a tu hijo en un mundial? Encantado yo. Sería el hombre más feliz del mundo que lo vieran alguna vez en una cancha, sí. Ahí vas, aunque el mundial sea en la luna. Ahí vamos, aunque sea en la luna. Gracias por haber estado con nosotros. Que les vaya sumamente bien en todo. Y para terminar, de acá entonces comienzas a partir de octubre, entrenamiento en Estados Unidos. Vuelves a pasar el verano en Iquique. Sí. Y vuelves a Estados Unidos durante dos años hasta que se decida de qué manera, si pasa toda esta etapa, él pueda llegar a Europa, a España. Así es. Exacto. Así es la programación que más nos tenemos, manejamos y estamos. Lo único claro que tenemos es que nos vamos el 3 de octubre y volvemos el 3 de enero. Vamos a pasar el verano acá en Iquique. Nos vamos a estar enero, febrero y marzo. Y en marzo, la quincea de marzo, nos estaremos yendo nuevamente a Estados Unidos por seis meses. Antes de despedirme, ¿la pandemia ha mermado un poco la rapidez con la que se ha podido ejecutar todo esto? Sí, de todas maneras. De todas maneras, yo creo que para todos la pandemia nos ha afectado muchísimo y eso ha mermado mucho. Ha mermado mucho. Incluso en el fútbol formativo acá en Iquique, nosotros hay niños que no pueden jugar, no podemos hacer nada. Y nos tienen entrampado. Ok. Gracias, Agustín. Que te vayas súper. Gracias, Luis. Gracias, Karim. Un saludo. Y ustedes, no se vayan, sigan con nosotros en Iquique Televisión. Regresamos de inmediato. Agustín. Chau. ¡Gracias!